Amigas y amigos de Papá Felice, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué vamos a hacer hoy? Algo exquisito, típico de Nápoles, la ciudad italiana Nápoli, Nápoles. Vamos a cocinar las pizzas fritas, una comida increíble del street food de Nápoles. ¿Qué ocupamos? 250 gramos de agua, 15 gramos de sal, 3 gramos de levadura o fresca o seca, lo que sea, y 415 gramos de harina. Vamos a empezar la masa. Cocínalo también tú, cocínalo con amor. Si es tu primera vez por aquí, yo soy Papá Felice y cocino por pasión y para compartir la verdadera tradición culinaria italiana. Casi siempre acompañado de mi pequeño Stefano. Conmigo aprenderás las recetas más famosas y también las menos conocidas. La que vas a comer solo se te va de viaje a Italia. Además, la aprenderás con la correcta técnica y escogiendo los ingredientes adecuados para sacar el típico sabor italiano que en el extranjero es difícil de encontrar. Palabra de un italiano que vive en el extranjero. Empezamos con el agua. Vamos a derretir el agua en una charola más grande y vamos a derretir adentro del agua la levadura. Y la derretimos a mano. Así. Vamos a hacer una masa a larga fermentación. En el sentido que necesitamos tiempo para que se levante. Mínimo 8 horas. Por esto necesitamos poner poca levadura. Agregamos la sal adentro de la harina. Y la mezclamos con el mango de una cuchara. Vertimos adentro del agua la mitad de la harina. Y vamos mezclando. Como se fijan, empieza a tomar una forma un poquito más gelatinosa. Siempre desde afuera hasta el centro. Esto sirve también para que la masa empiece a agarrar aire. Movimientos lentos. Necesitamos que la harina absorba el agua. Una vez que vamos a obtener este tipo de masa, agregamos otro poquito de harina. Y seguimos amasando. Y agregamos más. Y seguimos mezclando. Siempre desde afuera hasta el centro. Una vez que ya está bien compacta, podemos limpiar la cuchara. Y podemos seguir con las manos. Buscando la manera de poner toda la harina que está alrededor, siempre hasta el centro. Y seguimos hasta que no hay harina pegada en el contenedor. Y seguimos con lo que queda. Y así seguimos. Hasta incorporar toda la harina adentro de la bolita. Se fijan ya toda la harina. No hay pegada en el contenedor. Seguimos. Se ve bastante limpio. Seguimos trabajándola en la mesa. Y la trabajamos así. La doblamos y la trabajamos. La doblamos y la trabajamos. Hasta obtener un compuesto homogéneo. Hay que doblarla para darle más fuerza a la masa. Entonces la doblamos y la pegamos. Lo hacemos así. Y le damos vuelta. En esta manera hacemos dos cosas. Le damos la fuerza a la masa. Y también incorpora aire. Nos ayuda a incorporar aire. Después de haberla trabajada un 3 o 4 minutos. Y de haber hecho este tipo de operación. Una 10 veces. Vamos a cerrar la bola. Así. En esta manera. Tenemos esta bolita. Ya está bien lisa. Compacta. Suavecita. La dejamos descansar. Cubierta con un VitaFilm. Por 15 minutos. Para obtener una masa aún más setosa. Más lisa. Y más suave. 15 minutos. Ok. Harina. La despegamos. Ya está. Y la vamos a cortar a la mitad. Así le hacemos un corte. Para obtener un chorro de masa. Esta masa la vamos a dividir en 4 partes. Porque vamos a obtener 4 bolitas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer bolitas de esta manera. La vamos a cerrar así. Todo para adentro. Desde afuera hasta adentro. Así. Y luego. Hacemos esto. Hacemos la bolita. Y la cerramos. ¿Cómo la cerramos? Rastrándola. Así. Y ella se cierra. Bien. Abajo. La cerramos. Hay que cerrar bien la base de la bolita. Y seguimos con lo demás. Así. Aquí tenemos las 4 bolitas. Si alguna bolita es más grande de la otra. Se corta un pedazo. Y se le agrega a lo que queda. Y se le vuelve a hacer la bola. Así. O la otra manera es pesar la masa. Y dividirla en 4 partes iguales. Vamos a agarrar un contenedor. Bien limpio. Y lo vamos a guardar adentro. Hay que protegerla. Las bolitas no tienen que agarrar demasiado calor. Y tampoco demasiado frío. La vamos a tapar. Si no tienen una charola así de plástico. Pueden agarrar un molde. Y cubrirlo con un Vita-Film. Para sellarlo bien. Nos esperamos una lievitación. Una maturación de 8 horas. A temperatura ambiente. Empezamos a cortar la mozzarella. En cubitos. No demasiado chiquitos. Tampoco demasiado grandes. La pizza frita la vamos a rellenar con mozzarella. Una buena mozzarella. Y mortadela. También con jamón y aceitunas negras. Esta es la mortadela. Esta es la mortadela. Mortadela con una pistache. La vamos a cortar también. Le dije de cortarme más o menos medio centímetro de grosor. Ustedes la pueden rellenar como más les guste. Esto son algunas sugerencias para replicar casi la receta original. La mortadela. La mortadela hace un olor increíble. Me encanta. Es una de las cosas que me falta. Y cada vez que la encuentro la compro inmediatamente. Aquí están las bolitas. Levantaron un montón. Hay que poner un poquito de harina arriba. Una espolverada de harina pochísima. Y con una paleta la vamos a bañar en la harina. Ok. Agarramos una bollita. Mucho cuidado. Un poquito de harina. Una espolverada pochísima. Pochísima. Lo que harina. Arriba. Y la vamos a extender. Así con. No la punta. Pero con el plano de los dedos. Hay que extenderla. No mucho. Porque se puede romper. Ok. Entonces esta ya está. Mozzarella en el medio, dejando 3 centímetros al borde y mortadella encima. Aquí falta la ricotta para hacer la receta completa, pero la verdad no encontré una buena ricotta y tampoco un requesón. Por eso dice no ponerle nada. Y lo vamos a cerrar así. Hay que pegarlo bien. No hay que tener ningún agujero. La mesa siempre bien limpia. En el mientras, hemos puesto el aceite a calentar para agarrar una temperatura de 170-180 grados. En el aceite caliente. Cuidado con el aceite que está caliente. Le ponemos el aceite caliente arriba para que se fríe también. Acuérdense, temperatura del aceite es 170-180 grados. Como se fijan, poniendo un palillo adentro. Cuando empiezan las burbucas alrededor del palillo, ya está. O con un termómetro. Le damos la vuelta. Si se te antoja todo esto, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Sin miedo, es gratis. Solo para ser avisado cada cuando subo un nuevo video. Lo sacamos y lo ponemos arriba de un papel de cocina para secar el aceite. Ya está. Se seca está crujiente. Y un olor increíble. Y ya está. Listo para comer. Así. Am. Que disfruten, que lo prueben. Le va a encantar. Van a probar algo increíble, diferente. Aprovecho. Nosotros seguimos con los otros ingredientes. Los otros dos lo vamos rellenando con jamón, aceitunas negras y queso gouda y mozzarella. Que disfruten. Aprovecho. Hasta la próxima. Un abrazo desde Papá Felice. Ciao. La pizza frita. Una pasta finissima de un sabor indescrivible. Muy buenas.